En economía, más de mil miembros de la Unión Culinaria que laboran en Treasure Island tienen un nuevo contrato tentativo con el hotel y casino. El contrato provisional tiene que ser ratificada a través de los votos de los miembros. Diez complejos turísticos con miles de empleados aún no han llegado a un acuerdo con el sindicato y si no lo logran, pactaron una fecha de huelga que es el 5 de febrero a las 5 de la mañana. El restaurante y bar Lazy Dog abrirá su tercera ubicación en el sur de Nevada estará establecido en North Stephanie Street en Henderson. Tiene casi 13,000 pies cuadrados con asientos para 223 en el interior y 112 en la terraza y abrirán a finales de este invierno.